En Poque News. Salimos de la plaza catorce de septiembre a las cinco de la tarde y terminamos en la casona Mayorazgo con una actividad también gastronómica gracias al Departamento de Gestión Gastronómica, al Departamento de Gestión Turística y a Andrenco y a todas las instituciones que forman parte. ¿Van a tener también personal especializado dando el turismo? Así es, vamos a contar con, gracias a nuestros pasantes de la Universidad Mayor de San Simón, agradecer a ellos también que van a ser la guía, la guiada turística donde nos van a poder explicar toda la información relevante e importante de estos sitios. Por ejemplo, la historia del Teatro José María de Achá, cuándo se ha creado, cómo se ha creado, qué era antes de ser teatro, que mucha gente a veces no sabe, y así de los distintos puntos. Y bueno, ojalá que también más espacios culturales e instituciones se puedan sumar a estas rutas. ¿Cuántas personas más o menos se tiene planificado que van a participar? Bueno, esperemos que la mayor cantidad de ellas, la comunidad ciclista seguramente va a estar presente, las autoridades también, las direcciones, vamos a invitar también a funcionarios municipales para promover nuevamente, digo, el uso de la bicicleta y seguir promoviendo que pueda Cochabamba convertirse en una ciudad de bicicletas. Bueno, muy contentos de seguir impulsando estas actividades en el marco, como decía, de la Ley Municipal de la Bicicleta, en el marco de la reactivación del sector turístico, y agradecer a todas las comunidades ciclistas que están participando, al Club Cero Emisiones, a Deporte Libre, a Masa Crítica, al Club Pirañas, a las bicicletas clásicas, y a toda la comunidad ciclista de Cochabamba, y también agradecer, obviamente, a la Policía Turística, a Seguridad Ciudadana y Movilía Urbana por todo el apoyo que nos brinda. Invitamos nuevamente a toda la familia Cochabamba, este sábado, 16 de julio, a partir de las 5 de la tarde, vamos a partir en esta caravana, en esta ciclorruta, desde la Plaza 14 de Septiembre, y así entre todos vamos a reactivar este sector turístico que es importante, y esta actividad la vamos a hacer una vez al mes, al menos, porque queremos también promover el uso de la bicicleta. Por ejemplo, las rutas gastronómicas que hemos estado realizando también cada mes, vamos a empezar a hacerlas en bicicletas. Enfote News.